Foco Juárez Desde Villa 9 de julio para todo el continente Brindo por los que se fueron, por los que están aquí presentes Brindo por un año diferente Para que en esta fiesta no falte el pan para mi gente Brindo por un nuevo año y un futuro mejor Para que tengan ropa para curar el frío y pasar todo el calor Brindo para que la naturaleza no nos ponga en amenaza Para que nos destruya tantas calles, rutas, provincias y nuestras casas Brindo por un año lleno de paz Para que demostremos que de todos somos capaces Quiero que la miren a sus metas, que no miren para atrás Brindo para que la policía se pueda mostrar En distintos lugares, no tan solo donde la plata se pueda gastar Brindo para que la delincuencia se pueda terminar Para que no nos maten por un maldito celular Brindo para que bajen los precios que están caros Que en este nuevo año no haya tantos paros Brindo por los barrios para que suene más una palabra que un disparo Brindo por una juventud mejor y con conciencia Brindo por una juventud fuerte pero sin violencia Brindo por los que se refugiaron en la ciencia Para decirle que Dios existe, que solo tiene que tener paciencia Brindo por el esfuerzo y el sacrificio Brindo por la felicidad que a pesar de la tristeza no quedamos en el piso Brindo por el éxito de aquel que se lo propuso y lo hizo Brindo por el que me quiso haber tirado y no le di permiso Brindo por las madres y los padres Los de corazón y los que son de sangre Brindo por el amor y la comprensión Por un año con menos rencor y con más perdón Brindo por los que soportaron este proceso Por los que todavía están con el esfuerzo Brindo por la familia que no tiene ni un peso Brindo por nuestros familiares, amigos que están presos Vivo en un barrio donde nada se desperdicia Donde las balas te acarician, mueren los pibes y las heridas no se cicatrizan Y ofrecen plata como si eso a la familia la beneficia Brindo por el espacio vacío en nuestra mesa Por lo que se fueron y nos dejaron con tristeza Por esa muerte que nos toma todo por sorpresa Por la gente que no está físicamente pero no ha salido de nuestras cabezas Brindo para que todo esto se pueda terminar Este año estuvo feo pero se puede mejorar Brindo para que todos tengan un hogar Y si estás en la calle sonríe siempre Porque los buenos momentos llegarán Y tu sonrisa vale más que la plata Nunca dejes de brillar Nunca dejes de brillar Hey, fuck Juárez Hey, hey, hey Desde Villanueva de Julio brindo por todos ustedes Que no le falte el pan a nadie Que disfrutemos No sé a dónde estás Ni en qué lugar estás Pero te digo que sonríes siempre Siempre tienes que brillar Que esté donde estés Nunca lo olvides Gracias por ver el video Gracias por ver el video